Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la marca Jaguar, porque los eléctricos de carrera de la marca Jaguar ahora se transforman en Lego y bueno, el Jaguar de la categoría Formula E, así como el I-Pace Trophy llegan a la famosa colección Speed Champion de la marca danesa Lego en un set muy completo y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, Lego no parece cansarse de lanzar nuevos autos para sus cada vez más variadas colecciones ahora por primera vez también modelos de competición totalmente eléctricos como Monoplaza de Formula E y es que la última novedad de la colección de Lego Speed Champion cuenta con autos como el McLaren Senna o el Ferrari F40 y bueno, ahora está dedicada a Jaguar y más concretamente a su nueva familia de autos de carreras eléctricos bueno, tanto su monoplaza I-Type 3, así I-Type 3, perteneciente a la segunda generación de autos de la categoría Formula E como el Jaguar I-Pace Trophy derivado de un SUV eléctrico de producción y bueno ahora no solo ha sido anunciado oficialmente, sino que estas imágenes proceden una vez más del foro de la web especializada de Brothers Freak se trata de un set que reproduce fielmente ambos modelos incluyendo alerones ruedas incluso el famoso Halo está imitado con gran fidelidad bueno, y esta fidelidad y mayor tamaño de los autos se debe a que estamos ante el primer Lego Speed Champion de 8 studs de ancho los tacos redondos con el logo para encajar las piezas bueno, esto significa que es un modelo a mayor escala que a diferencia de los modelos anteriores se sentirá proporcionado en tamaño respecto a las figuras humanas y bueno, y por tanto si tienen un Lego de un deportivo biplaza como podría ser un McLaren Senna estas réplicas a piezas será también biplaza y más fiel al modelo real y no es una especie de juguete reducido y solo monoplaza esto permitirá subir a más figuras dentro del automóvil y bueno, junto a estos detalles también habrá un parabrisas de mayor tamaño y otros elementos nuevos todo ello mostrando la misma decoración y los colores de los autos de carrera reales y bueno, estará disponible a partir de enero como se dice la juguetera danesa Lego aún no ha anunciado oficialmente este nuevo set de su colección Lego Speed Champion por lo que se desconoce su precio y número de piezas aunque sí se sabe que estará disponible a partir de enero del próximo año a decir 2020 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao